Música Ocurrió hace apenas 4 o 5 años El locutor anunció su presencia Así como el locutor acaba de anunciarme a mi Se acercó el micrófono Así como yo lo hice en este instante Miró al público Así como yo lo estoy mirando a ustedes Y sin temor Les prometió a los argentinos que En 3 años más Podríamos viajar en un tren bala Desde Buenos Aires a Rosario Y de allí a Córdoba A más de 300 kilómetros por hora El anuncio ocurrió en enero de 2008 Y hasta daría risa recordarlo Si no fuera por tantos muertos y heridos inocentes Víctimas de la corrupción y la ineptitud Era una mentira más Era una mentira más De un relato que lo ha falseado todo Mienten Desde los índices económicos Hasta el pensamiento de nuestros próceres Mienten Desde los antecedentes profesionales Hasta las declaraciones juradas de los funcionarios Mienten Día tras día Mienten Y así van construyendo Un interminable rosario De anuncios incumplidos De datos falsos Y de enemigos inexistentes El único problema es que Inexorablemente La realidad Aparece ante nuestras narices Todos los días Y esto Es un insalvable escollo Del relato oficial Señor jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Ingeniero Mauricio Macri Muchas gracias por haber permitido Que la policía metropolitana Custodiara este predio Durante la exposición Señor jefe de gabinete De ministros del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Licenciado Horacio Rodríguez Larreta Señores ministros y secretarios De la ciudad de Buenos Aires Y señor ministro del campo De la provincia de San Luis Señor gobernador De la provincia de Córdoba José Manuel de la Sota Muchas gracias por acompañarnos Señor presidente de CRA Rubén Ferrero Señor presidente de Coninagro Carlos Gareto Señor presidente de la Federación Agraria Argentina Eduardo Busi Señor secretario general de la UATRE Genónimo Venegas Muchas gracias por estar acá Momo Señores presidentes de la Sociedad Rural Señores representantes del Consejo Federal Señores representantes de Sociedad Rural Amigas del exterior De Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay Señores embajadores Y representantes del cuerpo diplomático Señores legisladores Señores delegados zonales Señores socios de la Sociedad Rural Argentina Señores expositores Señores gestores Productores Y trabajadores del campo argentino Bienvenidos a la casa del campo Bienvenidos a nuestra casa La única verdad Es la realidad Como decía Aristóteles Y la realidad Es muy diferente a los anuncios oficiales Que pretenden sostener un modelo que ha fracasado Y elogiar una gestión caracterizada por la corrupción Y la ineficiencia Por eso Mienten Mienten sobre temas tan graves y sensibles Como la pobreza y la indigencia Ocultan la verdad Alterando los índices Que determinan que estos flaqueiros han crecido Sí Hay más pobres e indigentes En este país Que podría alimentar el mundo Mienten cuando anuncian progresos Y mayor inclusión en la educación argentina Las escuelas estatales Reciben cada vez a menos chicos Argentina se ubica Entre los últimos países de América En calidad educativa Y las evaluaciones de nuestros alumnos Están entre las peores del mundo Mienten Cuando hablan de democratizar la justicia Lo que quieren es Violando la constitución Condicionar a la corte suprema Nombrar jueces sumisos y militantes de la causa Nombrar jueces sumisos y militantes de la causa Que hagan la vista gorda Mientras ellos pesan los bolsos repletos de billetes Buscan someter a su voluntad No se acosa que en 2015 Alguno termine preso Mienten tergiversando nuestra historia Mienten con nuestros próceres Distorsionando las ideas Y el pensamiento de aquellos hombres Que fueron un modelo Y un ejemplo de esta nación Y además Gastan nuestro dinero moviendo estatuas Como si así pudiera modificar el pasado Mienten sin cesar Cuando hablan de los que menos tienen Y subsidian y benefician a los que más tienen Y a los que tienen plata negra escondida Les perdonan sus obligaciones fiscales Pero a los que todos los días se levantan a las 5 Para ir a ganarse el sueldo con su trabajo Les hacen pagar exagerados impuestos a las ganancias Mienten a través de un colosal aparato propagandístico Integrado por agencias de noticias Diarios, revistas, radios, canales de televisión Espectáculos artísticos, ferias, exposiciones y eventos Financiados y subsidiados con nuestro dinero Descomunales y descontrolados presupuestos Destinados a exaltar los presuntos éxitos del modelo Y de la gestión de estos años A los que denominan la década ganada Permítanme recordar algunas circunstancias de esta La década, entre comillas, ganada Estos fueron años Donde casi todos los países de América Latina Multiplicaron la inversión Llegada al extranjero Casi todos Salvo la Argentina Que no solo quedó al margen de este ingreso de divisas Sino que sufrió una fuga de capitales récord Más de 85 mil millones de dólares Así que A falta de inversiones genuinas Vamos a fabricar dólares Tenemos la receta Es así Se reciben dólares sin preguntar el origen De cualquier origen Se los lava Y con ellos se fabrican cediles Y si así no aumentan las reservas No importa Cerramos las importaciones Y nos arreglamos como fuere No olvidemos que En el comercio internacional En la década, entre comillas, ganada El escenario no podía ser mejor Bajísimas tasas de interés Y altos precios de los productos originados en el campo Pero los errores cometidos Por una política agropecuaria inexplicable Provocaron que nos quedáramos sin vacas Y sin mercados externos En 10 años Se perdieron 10 millones de cabezas Estábamos entre los principales exportadores de carne Y hoy hemos caído Del lugar número 3 Al lugar número 11 Con el trigo No nos fue mejor Nos quedamos sin la harina Sin el pan Y sin la torta Es responsabilidad de este gobierno Que hoy estemos pensando en importar trigo En estos años También nos fue mal con la leche Y hoy tenemos Más de 7 mil Tamos menos Solo hay que eliminar las trabas Y dejar que los mercados Fusionen normalmente Y volveremos a sembrar trigo Volveremos a sembrar maíz Volveremos a poblar Con los becos ovejas El sur Las economías regionales Están siendo asfixiadas Por el aumento de costos Y con ellas Languidece El interior de la Argentina La década Entre comillas Ganada Es otra de las colosales mentiras Del relato oficial Fue una década Donde el mundo Y sus circunstancias Nos ofrecieron Oportunidades extraordinarias Condiciones inmejorables Circunstancias Que desaprovechamos Desaprovechamos por completo El mundo no se nos cayó encima Señora Presidenta Su gobierno Dilapidó esas oportunidades Y malgastó en subsidios Politiquería barata Prácticas populistas Corrupción y propaganda La enorme cantidad de divisas Que el campo Produjo en estos años La década ganada Es la década Donde nos quedamos Sin infraestructura Sin rutas Sin comunicaciones Sin trenes Sin energía Sin reservas De gas Y petróleo Y por poco Nos quedamos Sin la fragata libertad La década ganada Es la década Donde se destruyó El INDEC Para así Sin datos Y estadísticas reales Ocultar la verdadera pobreza Y la verdadera inflación Pero la realidad Es un escollo del relato El changuito del supermercado Es otro escollo del relato Porque ni los aprietes telefónicos Ni los controles militantes Ni las prohibiciones Pueden frenar los precios Para muchos La década ganada Es la década perdida Porque perdieron hasta la vida Cuando no frenó el tren en once O cuando el agua Se llevó todo en la plata Porque nadie hizo nada Para evitarlo Durante tantos años Sin embargo Para otros La década ganada Es la década ganada Pienso en las bóvedas Pienso en Chicone En Escanca En las valijas de Venezuela La década de orinias argentinas Perdiendo millones Todas las semanas Y la de los sueños compartidos Y las casas sin construir La lista es tan grande Como la ganancia De los ganadores De la década ganada Y esta década es también Donde decidieron ir por todo Vamos por todo Gritaba la señora presidenta Hace poco más de un año Ante el monumento De la bandera Allá en Rosario Y fueron por todo Fueron por la prensa libre Por la justicia independiente Por las instituciones Por los mecanismos del control Por los sindicatos Por el Renatre Por las reservas Por los fondos de los jubilados Por la estatua de Colón También vinieron por este predio Donde Desde 1878 También vinieron por este predio Donde Desde 1878 El campo le muestra a la Argentina Y al mundo su trabajo Sus herramientas Su producción Quisieron usurparlo por decreto Pero no nos dejamos atropellar La voz del campo Se hizo escuchar Una vez más Rechazamos el autoritarismo Y seguimos adelante Seguimos adelante como siempre Trabajando Produciendo Investigando Incorporando nuevas tecnologías Para hacer más eficiente la tarea Desarrollando métodos y herramientas Que preserven el medio ambiente Invirtiendo Arriesgando Agregando valor A otros sectores productivos Aportando millones de divisas A la economía argentina Porque el campo Y esta nueva generación de dirigentes Ha sellado un irrevocable compromiso Con el futuro Al asumir su presente Es que el campo Se siente protagonista De un verdadero desafío Ya que el mundo Nos renueva la oportunidad El mundo sigue necesitando alimentos Requiere proteínas Fibras Y energías renovables El campo El campo Y sus productores Están preparados Para abastecer En esa demanda Estamos capacitados Para producir 150 millones De toneladas De granos No se contenten Con los 100 millones Que hoy festejan Para ello Solo hace falta Lo que usted más teme Señora Presidenta Que nos dejen Trabajar en libertad Trabajar en libertad Sin la nefasta intervención A los mercados Sin anacrónicos controles De precios Sin ridículas trabas Y prohibiciones Para exportar Sin los eternos subsidios A sectores ineficientes Y a los que más tienen Sin incongruentes Atrasos cambiarios Sin retenciones Sin apropiarse De la renta De los productores Agropecuarios Su gobierno Tiene que entender Que la política De apropiarse De la renta agraria Ya fracasó En todo el mundo Quedarse con las utilidades Del productor Apoderarse De lo que ganó Con su riesgo Su capital Y su trabajo Pone en peligro La producción Y la mesa De los argentinos El campo No necesita Subsidios Prebendas Ni privilegios Señora Presidenta Con mercados Transparentes Previsibilidad Reglas claras Y respeto A la propiedad Privada Nos arreglamos Me estoy imaginando Una república Democráticamente Consolidada Con una producción Agropecuaria Sustentable Y diversificada Con hombres Y mujeres Arraigados A sus terruños Sin tener Que abandonar El pago Y a sus seres Queridos Para poder Subsistir Y desarrollarse Me estoy imaginando Una industria Agropecuaria Que impulse El desarrollo De las economías Regionales Y de las pequeñas Y medianas Industrias Locales Imagino Al campo Argentino Como una Expresión De esa República Democráticamente Consolidada Como una Enorme Fábrica Bajo el cielo Donde se Respeta El federalismo Y las libertades Individuales Lo vislumbro Como un dinámico Y pujante Conglomerado Económico Integrado Por productores Rurales Por fabricantes De alimentos Y de maquinaria Agrícola Que Desde los cuatro Puntos cardinales De nuestra patria Multiplican Los bienes Producidos Así se pondrá De verdad Punto final A tantos años De decadencia Pobreza Y exclusión No tenemos Dudas De que el futuro Se abrirá Paso en esta Tierra Lo deseamos Lo imaginamos Lo creemos Nos comprometemos A continuar Trabajando Para ello Debemos Estar Unidos Unidos Como lo está El campo Como quienes Integramos La mesa De enlaces Aquí presente Estoy convencido El campo Siempre nos ha Conducido Al progreso Estoy seguro Que más allá De las coyunturas Políticas Allí Donde el relato Oficial Se queda Sin palabras La convicción Da sustento A nuestra esperanza E ilumina La huella Que nos lleva Al porvenir El campo Hará Que se cumplan Esos sueños Las promesas Y las ilusiones De esta gran nación Que son Las de todos Sus habitantes De todos Sin privilegios Y sin exclusiones Porque señoras Señores Nadie Es más que nadie Frente a la constitución Argentina Muchas gracias Muchas gracias Eduardo Busi Rubén Ferrero Carlos Gareto Aplausos 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 Amigos Por un país Sin divisiones Por un país Fundado En la solidaridad Dejamos inaugurada Esta 127 Exposición De ganadería Y industria Palermo 2013 Aplausos 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 Gracias.